Ustedes saben que yo no soy de grabar gameplays, saben que si yo grabo un juego es una vez cada cuatro meses si es que subo un juego de algo. Yo prometí pasar The Legend of Zelda Breath of the Wild en modo hardcore y ¿qué pasó? No jugué, lo dejé arrollado literalmente, o sea, jugué una y no he tocado la Switch desde hace un siglo, literal, no, desde esa última vez que... Bueno, sí he jugado en Switch, pero no, 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 Zelda no ha hecho nada, no ha hecho nada. So, aquí estoy ahora jugando Cuphead. Porque sí, porque lo jugué con una compañera mía y pues el juego está, está cabrón, está cabrón, está cabrón, ¡ay! Me voy a encojonar, yo sé que sí, los primeros niveles son fáciles, son fáciles. Yo sé que yo puedo, yo voy a mí y yo lo lograré. Pero yo sé que va a llegar estos momentos en que el juego se ponga rascabola. ¡Ah! Come bola. Y pues ahí sí que me voy a encojonar y yo no tengo paciencia y si me encojono y no puedo pasar de una parte, pues se jodieron porque hasta ahí llegué, hasta ahí llegué y me encojono. ¡So, vamos, vamos! ¡El pinche coje, puñeta! ¡Woo! Cuphead. Ya estábamos, estaba configurando el pinche control porque lo tenía mal, lo tenía mal. Vamos a ver, vamos a ver qué tal, porque pues este juego es un cojonú y pues empezamos, empezamos bien. Esto pesa fácil, esto está chilling así, simplemente es pasar la parte con todas las monedas, aunque a mí no me interesa. ¡Ay! Pasan las putas monedas, cabrón ese. Pero, ajá, este, yo, yo voy a mí. Ese cabrón casi me hace algo. ¡Ay! ¿Es que ustedes pueden creerse? ¡Es que no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Cuál es la importancia de matar todos aquí? ¿Es importante matar a todos o simplemente coger las monedas bien? ¿No tengo que matar a todos? No, porque ya spamean mucho, así que, verá, yo simplemente puedo pasar por el lado y... Y ya, todo fácil, todo easy. Casi me come la plantita esa. ¡Ay, puta! Pero es que no te digo, este huevo tiene cojones, pero este huevo tiene cojones. Vamos de nuevo, porque... Está, está, está potente. ¿Cómo no le di? Dale, 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 dale. ¡Uh! No sé cómo no me dio. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Cuñada, qué me pasa! ¡Esto es la primera parte! ¡Esto es la primera parte! ¡Esto es fácil! ¡Yo no entiendo por qué estoy muriendo! ¡Primera parte, coño! Y voy a pasar esto sin perder vida, ¿eh? Sin perder vida. No, no, en realidad no. Voy a encargarme de ti. ¡Ay! ¡Ay! Perdón, casi, casi me coge, casi me coge. ¡Uh! 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 No te digo, este huevo es tramposo. ¡Ay, Dios mío! ¡Rrrr! 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 ¡Rrrrrr! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Pero mira qué cabrón! ¡Ah! ¡You're up! Me cago en la madre porque ya hago eso Ignoremos No me iba a coger Ya estamos mi gente Tengo dos vidas Tengo dos vidas Esto se pasa porque se pasa Esto, aquí morí Ah, no puedo bajar, ¿qué es esto? Pánico botánico ¿Otra parte será? Ni modo Los bosses son fáciles Ven, que te lleno el culo de leche Ay, que fácil Ay, llora porque le duele Ay, te dolió, pendejo, te dolió Ay, te dolió, pendejito Te dolió, ¿verdad? Di que sí, cabrón Di que sí Es fácil Easy como correr Bici Ay, 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 ay ¿Qué tú hacía? Ok, esto está complicado Esto fácil, esto es fácil Esto fácil es fácil, esto es fácil Espera, fácil, fácil, fácil fácil Ay, ay Esto es fácil Me quedo una vida, pero yo voy a mí Muérete, cabernícola Zanahoria de mierda Mierda, 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 mierda Muérete Ya tú estás muerta Me jodí Me jodí, me jodí No, 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 estamos bien Ya, ya, ahora sí, ahora sí Definitivo, definitivo Definitivo, definitivo Mierda, déjame seguirme Fácil Fácil No cao mi gente Esta parte, esta parte Yo me acuerdo Yo me acuerdo de esta parte Yo me acuerdo de esta parte Ay Sí, sí, una vida, una vida Eso no me duele Vamos a empezar de nuevo Porque es que Yo, yo, yo Yo me acordaba Que jodienda Este jodio cabezón Me jodí Ay Ay Güey, 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 güey Muérete Güey, tengo una vida No, esto no funciona así esto no funciona así qué pasó la madre puñetazo no papi a ah no pendejo ¿Por qué siento que todavía le queda algo? Ok, 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 ok I know you bitch Dímelo baby Uy muérete No papi, tú eres el más fácil que puedo matar En tu cara, en tu cara No puede conmigo Bueno, yo creo que un videíto hasta aquí ya está bien Y si les gustó, pues ustedes me dicen Yo continúo jugando la porquería esta Que es que la primera parte me tomó Me tomó un culo Ay, espero que les haya gustado Dale a like, compartan y suscríbanse para más Sayonara